El cadáver maniatado de un hombre fue localizado dentro de una vivienda de la colonia Benito Juárez en esta capital. Vecinos del sector notificaron a las autoridades sobre las detonaciones de arma de fuego, por lo que al lugar se movilizaron efectivos de la policía Michoacán y de Morelia, quienes a su arribo fueron informados del inmueble de donde provinieron las detonaciones. Al realizar una inspección, se localizó el cuerpo maniatado de un hombre de aproximadamente 35 años, el cual presentaba impactos de bala. La zona fue acordonada y resguardada hasta el arribo de la unidad de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro local. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.